Pues como le ganes, te voy a adorar, te voy a chupar hasta en la poronga. No, a mí no me toques la poronga. Vale, que lo hagas sin botón. Sí, mejor. Ups, ¿qué he dicho? Te ha dicho que Dawn Master Meshers. Te odio, mazo, tío. No, no, no.